4-325-112-20 5-325-112-20 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 6-325-225-225-112-20 6-325-112-209-2010-2012-2011 Nos da dopamina. La disfrutamos porque en el fondo lo que están aprovechando es el enorme problema que tenemos los seres humanos para discernir bienestar de corto plazo con bienestar de largo plazo. Entonces la manipulación en general consiste en darte la frutillita que querés ahora a expensas de todo lo que te conviene a un plazo más largo. Y en eso los seres humanos caemos como caballos. Entonces en 10 años vamos a estar todos endeudados en la tarjeta tratando de pagar todo lo que gastamos, que no queríamos. No, no va a pasar eso porque la mayor parte de la humanidad va a haber leído mi libro y va a haber cambiado su manera de manejarse con la tecnología. Vamos, fantástico. ¿Avisamos a la editorial que impriman 2.500 millones? Sí, que los vayan haciendo a tandas porque tampoco los van a comprar todos al mismo tiempo. Se está quemando el Amazonas, así que no sé si va a haber papel para tantos libros. Pero bueno. Pero me parece que esa parte no hay eucaliptus. Viste, un time out. Santi y yo nos conocemos hace muchos años y somos capaces de continuar estos diálogos por horas. Así que yo me tengo que dar cuenta que hay gente mirando, hay gente escuchando. Tenemos 126 personas en LinkedIn, debemos traer más gente por todos lados. Entonces, perdón, volvemos. ¿Querías preguntar algo, Dani? Perdón. No, está muy bien la charla. No quería interrumpir porque la verdad que súper entretenida. Más allá de que se conocen hace años, creo que todo esto es muy valioso. Entonces, 2029. 2029. Sí, leímos todos tu libro, nos dimos cuenta, vimos la luz. Sí. Pero, ¿qué cambia el mundo en este sentido? Mirá, yo creo que ya está empezando a cambiar. Y no por mi libro. En cuanto a que la gente se está empezando a dar cuenta de algunas cosas. La gente está empezando a resentir algunos de los efectos de la manipulación. Por primera vez, desde que lanzó, Facebook está perdiendo usuarios de manera neta. Está decreciendo. Yo hice hace poco una conferencia sobre confianza en las empresas. Y antes hice una encuesta y le pregunté a la gente, ¿cuánto confías en...? Y algunas eran empresas y otras eran industrias enteras, ¿sí? Los que están en el fondo de la tabla es bastante obvio. Las tabacaleras, los medios y las telefónicas. Un escalón más arriba, las compañías de seguros y los bancos. En el medio de la tabla tenés alimenticias, indumentarias, qué sé yo. Arriba de todo, los mejor posicionados, aparecía Google, aparecían las aerolíneas. Facebook está en el segundo peor desde abajo con los bancos y las aseguradoras. ¡Guau! Fortnite también. Y las agencias o la gente que se dedica al marketing también. ¡Guau! Con lo cual, la sociedad está empezando a darse cuenta y les está empezando a pasar la factura. Y entonces, cuando sale Facebook a decir, vamos a eliminar los likes de Instagram, yo creo que son las reacciones... Los likes de Instagram son una de las principales vías de manipulación, que te da mucha gratificación a corto plazo y te recontrarruina la vida a largo. Y que estén dando marcha atrás cuando a ellos claramente les conviene mantenerlos, es un dato súper fuerte. Bien, genial. ¿Vos sos optimista, entonces? Yo creo que, digamos, no sé si vamos a ganar el partido, pero en este momento estamos jugando con una cancha totalmente desnivelada. Entonces, yo confío que si nivelamos la cancha y los dos entendemos a qué estamos jugando, en una de esas ganamos y en una de esas perdemos. Pero cuando vos no sabés a qué estás jugando y encima la cancha está inclinada en tu contra, no tenés chance. Cuando decís los dos, son 7.500 millones de humanos y una docena o 20 docenas de compañías que están tratando, compitiendo entre ellas incluso para manipularnos más. Sí, lo que pasa es que tenés el quilombo de que ahora están empezando a aparecer compañías que ofrecen manipulación as a service. Ok. O sea, de hecho, ponle manipulación a tu app. Es un add-on, vos dame tu base de datos y decime qué querés que hagan tus usuarios y yo lo hago. Yo los hago hacer. Yo los hago hacer, exactamente. De hecho, Santi, ¿hay un posgrado? ¿Puede ser en alguna universidad acerca de cómo manipular a tu audiencia o algo por el estilo? No es un posgrado, es un laboratorio de investigación. Es un laboratorio de investigación. Un laboratorio de investigación que investiga cuáles son los mecanismos para hacer estas cosas. Sí, en Stanford, además, no en cualquier universidad. En la universidad tecnológica del mundo, en el medio de Silicon Valley, donde van a contratar Facebook, Google, Apple, Netflix y todas esas compañías. Hace poco, el lunes, hay como una asociación de grandes empresas norteamericanas que sacó un press release contando que decidieron los 187 CEOs, incluyendo a Jeff Bezos de Amazon y a muchos otros, que el objetivo de las compañías no es más la rentabilidad, sino que es satisfacer a todos sus stakeholders, a empleados, sociedad, medio ambiente, rentabilidad, o sea, accionistas, que ya no es más como Friedman lanzó, no sé, en los 70, la rentabilidad es todo, los accionistas son todo. Es una declaración, no cambio nada. ¿Le creemos? Yo no les creo. No necesariamente por un tema de intención, sino por un tema de incentivos. Yo creo que la gente obedece más a incentivos que a intenciones. Y el valor de sus compañías va a seguir dependiendo mucho más de los profits y del flujo de fondos descontados y de la expectativa de crecimiento de las ganancias que de su dedicación al cuidado del medio ambiente. Entonces, me parece difícil. Son muy pocos los CEOs que se atreven de verdad a hacer lo que menos le conviene a la compañía desde ese punto de vista. ¿A qué CEO admirás? Mirá, me parece que Google ha tenido muchos huevos. Me parece que Google ha hecho muchas cosas locas, muchas cosas que el mercado castigaba. Y ellos dijeron, creemos que hay que hacerlo y lo hacemos igual. Cuando vendieron Boston Dynamics, la mayor compañía de robots del mundo, porque no era rentable, se me cayó un ídolo mal. Me pareció una vergüenza esa decisión. Si tuvieras a Mark Zuckerberg acá, ahí adelante, ¿qué le recomendarías así, bien cortito? No, me saco una selfie. Bien, perfecto, como lo hicieron los senadores. Y la posteo en Instagram. Y explota. En Facebook no, porque Facebook no nos gusta, pero en Instagram sí. Hacemos un cambio de tema totalmente. Nos metemos adentro de las empresas, que acá me pasaron un audio. Ok. A ver, una de las cosas que quiero hacer en el programa es tratar algunos temas interesantes de lo que pasa en las empresas. Ok. Mucho se discute, o sea, siempre aparecen estas frases que nos sacan de quicio. Entonces tengo de un oyente una frase que quiero que escuchemos y que me digas que hablemos de eso. Dale. No te pagó para que pienses. No te pagó para que pienses. No te pagó para que pienses. Uno cada uno. Yo ya la escuché hace un ratito. Les cuento. A sala de cuentas y la escucha el invitado que no escuchó. Qué desprelegida por el amor de Dios. Esto no puede pasar una radio. No te pagó para que pienses. Es Mickey Mouse. Es Mickey Mouse. Dios santo. ¿Llamó Mickey Mouse a la radio? Llamó Mickey Mouse a la radio. Esto es muy importante para un primer programa. Es un momento histórico. Mickey Mouse, nacido en 1930 y pico, dice que no te pago para que pienses. ¿Qué pensás vos? ¿Qué pienso? De Mickey diciendo eso. Que es un paradigma absolutamente antiguo donde lo que se espera de los demás es su obediencia y no criterio. Mirá, hablá bien adelante del micrófono. Dale. Ahora, ¿alguna vez la dijiste? No. No, no es. Mirá que yo trabajé para vos. Sí, pero no es para nada. Mirá que yo puedo dar fe o no, ¿eh? Da fe, da fe. No, jamás diría una cosa así. ¿No lo miro? Hablo así. Dios, pero no. Es re difícil hablar con un entrevistado sin mirarlo. Bueno, me voy a poner los auriculares. Dale. Bueno. ¿Vamos a una cortina? ¿Así me explican cómo se trabaja en la radio? Por favor. ¿Una canción? Una canción, un cachito, ¿sí? La canción, un cachito, ¿sí? La canción, un cachito. Una canción, un cachito, ¿sí? Y ahora me entiendo los problemas de la radio. ¿Qué son? Oh, oh, oh. Es como tus niños. Oh, oh, oh. ¿Qué te contaron? Video killed the radio star. Video killed the radio star. It first came and broke your heart. Oh, oh, oh. Bueno, acá volvimos ya con auriculares Estamos aprendiendo a trabajar en la radio Yo quiero ver si estás aprendiendo A ver si vas a hacer lo que hay que hacer en este momento ¿Qué hay que hacer en este momento? Ah, mirá, nos pueden mandar mensajes Por WhatsApp Mensajes de audio, idealmente Así los pasamos al aire en próximos programas Al 5491166667342 De vuelta, es un número de Buenos Aires, Argentina Entonces si lo hacen desde afuera Es más 5491166667342 Pero no es a eso lo que yo me refería Que había que hacer ahora Siempre que se vuelve de la tanda El nombre de la canción Y que son las 6 y 25 de la tarde 13 grados 1 la temperatura Siempre soñé con hacerlo yo Porque nunca me toca a mí Bueno, por eso son las 6 y 25 de la tarde Estamos en vivo Y la temperatura es de 13 grados 1 décima Mira ¡Qué frío! Dijiste el clima Perdón, dijiste la hora re bien Pero El clima re bien Pero te falta la hora Decí la hora bien Decí la hora con voz de locutor ¿Son las 18 o 6? No, 18 Son las 18 horas 25 minutos 13 grados 1 la temperatura En la ciudad de Buenos Aires ¡Excelente! Upa, mirá, tenemos una locutora también Bueno, ¿cuál es la frase Que más te sacó de Kicio en el trabajo a vos, Santi? Uh, no tengo idea Pará, me tirás así Tengo que pensar Tengo que rebobinar mi vida entera Para encontrar ¿Te dejo pensarlo en segundo plano? Contame mientras tanto Si extrañás Trabajar en una empresa No, no lo extraño No hay un solo día de mi vida En que lo extrañe Ni uno ¡Excelente! Si viniera una persona ahora Y te dijera Alguien que está trabajando Hace 18 años En la misma empresa O en 3, 4 empresas Y te dicen Tengo un proyecto Lo empecé Empezó como hobby Me está yendo bien Pero no me animo A dejar todo Y jugármela ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría? Que, digamos Para mí emprender No es para cualquiera Ahora es como un imperativo De que todo el mundo Tiene que emprender Y no sé si Trataría de entender Si realmente es lo que desea O está jugando Por un mandato social De que ahora el emprendimiento Se puso de moda Y si no sos emprendedor Es que no tenés Suficientes huevos Y en realidad No tiene nada que ver con eso O sea, emprender Es una profesión Como cualquier otra A mí me encantó Durante cierta etapa De mi vida Ahora, por ejemplo No lo haría de nuevo Con lo cual Claramente no me parece Una panacea Fue algo buenísimo Para cierta etapa No para esta etapa De mi vida Y que a algunas personas Le va genial Y a otras no Y me parece que La única cosa imperdonable En la vida Es perseguir el sueño De otro Con lo cual Trataría de entender Si eso realmente Es algo que está haciéndolo Porque es lo que sueña ser O porque siente cierta presión Del entorno De amigos O de quien sea Para ir para ese lado Sí, Santi En esto hay un nuevo automático ¿No? El automático El piloto automático De que todos tenemos Que ser emprendedores Y emprendedoras Y en esto de que Es como la nueva presión Como bueno A ver Dale Hacé tu negocio propio Hacé algo vos Independizate a toda costa No importa si tenés las habilidades No importa si te gusta o no Coincido en eso En un poco Saber elegir conscientemente Y tiene que ver también Con saber elegir conscientemente Todo nuestro día a día Tiene que ver con Desde la tecnología Hasta elegir ser emprendedor o no ¿No? En la vida Y en la tecnología Y es malísimo que pase eso Porque está lleno de gente Trabajando en corporaciones Que es feliz trabajando ahí Y sin embargo Tiene como esta idea De que en realidad Tendría que estar haciendo otra cosa Porque no Y no, para nada O sea Lo importante de nuevo Es conectarte con lo que te mueve a vos Con lo que te gusta a vos Y pegarle derecho Por el camino que te lleva Donde querés ir Y puede ser tranquilamente Tratar de llegar a ser gerente De una corporación O trabajar en una pyme O fundar tu propio proyecto O trabajar de manera independiente Como profesional independiente Digo, cada uno Lo mueve lo que lo mueve Es interesante Tal vez en 1950 Estaba de moda Trabajar en una corporación Y estaba mal visto Emprender Y de alguna manera Nos educaron Nuestros padres Y fuimos Como que estamos En un momento de transición En donde estamos pasando De una moda a otra Y un día va a llegar Un punto en donde Todos podemos Como realmente elegir ¿No? En vez de tener esto De esta presión social De emprender es lo más Tengo que ser El próximo Mark Zuckerberg Sí, en realidad Emprender Es algo que se inventó Hace relativamente poco En el sentido De que antes Lo único que tenías Eran corporaciones Obviamente que las corporaciones Nacieron como un emprendimiento Pero eran casos Extremadamente infrecuentes Porque no existía El esquema De capital de riesgo Fondos de inversión Lo que hoy De alguna manera Posibilita Que se emprenda Y el otro Gran facilitador Fue internet ¿No? Donde ahora Realmente uno Con muchísima menos plata Que antes Puede prototipar Probar un proyecto Comprar publicación Online Llevar gente Un sitio Entonces la verdad Que antes Lo único que existía Era la corporación De repente aparece El emprendimiento Y estamos como un poquito Cebados Y entusiasmados Con lo nuevo Y después probablemente Termine decantando A digamos N opciones diferentes Para construir tu carrera Te dejo una pregunta Para después del corte Dale Internet ¿Democratiza O no democratiza? Ahora vamos a un corte Y volvemos con esa pregunta Vení a ONFET Y encontrá las mejores máquinas Profesores especializados Clases a tu medida Y la mejor relación Precio-beneficio En gimnasios www.onfet.com.ar Ay, pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No, pero seguro Qué problema Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 2220 2220 www.conectate.com.ar Hola, hola, acá de vuelta con Santiago Bilinqui, soy Leo Piccioli, está a mi izquierda Daniela de Lucía, y estamos conversando, transmitiendo por ecomedios.com, por LinkedIn Live y por un montón de otros lugares, AM1220 de la Ciudad de Buenos Aires. Santi, te había hecho una pregunta antes, ¿es Internet un democratizador? Mira, a grandes rasgos sí, de hecho a grandes rasgos es probablemente el mayor democratizador de la historia. Porque este paradigma de la gratuidad, aun cuando tuvo su lado oscuro en toda la cuestión de la manipulación y los avisos, también hizo que ninguna otra tecnología haya llegado tan rápidamente a una proporción tan grande de la población. Combinalo con el smartphone, que es otra tecnología tremendamente democratizadora. O sea, pensá que el smartphone que tiene cualquier pibe que va caminando acá por la calle de Buenos Aires, no es significativamente peor que el que tiene el tipo más rico del mundo. O sea, creo que nunca hubo tan poca diferencia entre lo que está accesible a una persona pobre y al tipo más rico del mundo. Si yo fuera economista, diría que habría que hacer una curva de genie de los smartphones. Alerta nerd, alerta nerd. Sí, no, no, perdón. Y además porque creo que el éxito deja huellas, ¿no? Así como está esto de la psicología un poco conductista, yo soy coach y me muevo mucho con lo que es psicología, de estrategias de psicología comportamental. Entonces a mí me interesa saber tu cotidiano, tus hábitos. Y algunas otras cositas también que vamos a mechar con las preguntas de Leo. Porque el éxito deja huellas. Y la verdad... El fracaso deja muchas más huellas que el éxito. Cien por cien, pero del fracaso se aprenden. Y cuando tenemos una persona como vos, que tuvo sus éxitos, sus logros, acabás de publicar un libro que está muy bueno. Entonces, a ver, algo bien hiciste. Entonces vamos a ver qué hiciste bien. Si vamos a seguirte como patrón, modelo de conducta de Santiago Bilinkis. Atención, todos, atención, qué hace Santiago Bilinkis en su día a día. A ver, Santiago, ¿cuántas horas dormís por día, por ejemplo? Mi meta es dormir ocho. Soy de esas personas que miden todo, con lo cual te puedo decir exactamente el promedio. Yo tengo mi medidor de descanso. Y de hecho, si yo no estoy llegando a la meta de 56 horas de sueños semanales, trato de cambiar mi rutina, alivianar las mañanas, o cancelar programas a la noche, acostarme más temprano, levantarme más tarde. Pero soy muy cuidadoso de tratar de mantener mi tiempo de descanso. Eso a mi esposa la raya tremendamente, porque a mí ya no me gustan los planes que implican acostarse a las 3 de la mañana. Si me invitas al cine trasnoche, me pones de muy mal humor, y mi esposa me dice, no, sos un viejo, un hincha pelota. Y la verdad que a mí me cambia mucho la rutina, porque si me acuesto a las 3 de la mañana, me despierto a las 8. Ya no es que puedo dormir hasta el mediodía. Con mis años no me lo permiten. Pero no, sí, soy muy cuidadoso del descanso y trato de acomodar mi día a respetar mi noche. Bien, sos muy consciente de eso. Está buenísimo. ¿Cuántas horas por día trabajás? También me imagino que las medís. Todas. No, esa no la mido, porque no tengo aparatito que me lo mida. Pero tenés un cálculo mental. Trabajo todas. Ok. O sea, mi trabajo es muy indiscernible de mi ocio. O sea, no tengo una... No es que estoy... Sí, qué sé yo, hay un rato que me pongo a jugar un jueguito en el celu y eso es ocio. Pero el resto del tiempo... Estoy escribiendo una nota para la Nación. Estoy armando mi columna de radio. Estoy respondiendo mail. Estoy escribiendo el libro. Estoy poniendo un post en redes sociales. ¿Es trabajo o es socio? Y para mí, qué sé yo, es un poco de las dos cosas. Bien. ¿De alguna manera lograste hacer lo que te gusta y que te paguen por ello? Bueno, muchas cosas que hago no me pagan, ¿eh? Logré hacer lo que me gusta y que no me importe que no me paguen. Bien. Bueno, esa es una solución. Bueno, tal vez te pagan a largo plazo. Es como una construcción, ¿viste? A largo plazo. Todo eso de subir la foto en Instagram y el post y esto y lo otro. Sí, dentro de todo tengo la libertad de haber podido acumular cierto ahorro que me hace que no necesite ganar este mes lo que voy a gastar este mes. O sea, si a largo plazo sí, no es que pueda vivir y que me importe nada lo que gane, pero no es que tengo que estar pendiente cada mes de cuánto voy a ganar este mes. Entonces, si viene un mes, me pinta hacer cosas. Entonces, digo, el libro fueron nueve meses prácticamente dedicado a eso y es el peor negocio que existe. No hay peor negocio en el mundo que hacer un libro. Pero bueno, tenía muchas ganas de hacerlo y me puedo dar el lujo de hacerlo. Bien. ¿Preferís leer ficción o no ficción? No leo ficción. Ok. No leo ficción. No porque no me guste ni por una cuestión de ficción. No tengo tiempo. Tengo muy poco tiempo de lectura y en general mi lectura va muy asociada a lo que necesito leer para lo que tengo que hacer. A la investigación. Sí. O sea, casi siempre. O sea, una de las principales razones por las cuales yo tengo mi columna de radio hace ocho años es que me obliga a meter 20 horas de investigación mensual y ahí es cuando más leo. Leo investigando para lo que escribo. Bien. Tengo una afirmación de Jim Rohn. Eres la media de las cinco personas con las que pasas más tiempo. ¿Qué opinás? ¿Verdadero o falso? ¿Estás de acuerdo o no? Nunca lo pensé así. Claramente yo veo cuán increíblemente influenciales hemos sido mi esposa para mí y yo para ella. O sea, está bien que vamos treinta y pico de años juntos. Si después de treinta y pico de años no te metamorfoseaste un poquito sería raro. Pero sí, yo me doy cuenta de las huellas que ella dejó en mí todo el tiempo y supongo que a ella le pasará lo mismo conmigo. Y de hecho para mí nadie sabe bien en qué cosas me aportó pero para mí muchos de los momentos más lindos del libro son los aportes que ella me hizo. Qué lindo eso. Entonces, ¿sería una de las tres personas que más te inspiran? ¿Ella? Sí, indudablemente. ¿Dos personas más? Quizás famosos en la historia. ¿Dos personajes que te inspiren? Qué preguntas difíciles que me hacen. No, son re fáciles. No, no sé. No soy muy de estar pensando en... O sea, no tengo gurús. Soy bastante iconoclasta, ¿no? No soy de idealizar mucho a la gente. Cuando eras chiquito ¿qué querías ser cuando seas grande? ¿Qué querías ser? Quería ser inventor pero por ejemplo no conocía a Edison. No es que decía quiero ser como Edison. ¿Y no querías ser como Carl Sagan? No lo conocía. De chiquito no lo conocía. De grande me gustaría ser como Carl Sagan. Pero no sé, qué sé yo. Tampoco lo conozco tanto. Supongo que si me pongo hilar fino en dos minutos. O sea, yo tiendo a... O sea, no soy muy de idolatrar a nadie. Ni tampoco me tomo demasiado en serio a mí mismo, ¿no? O sea, vos me hablás de éxito y yo no me siento exitoso. Creo que todo el mundo... Las vidas son vidas y cada uno obviamente se acostumbra a lo que le pasa y entonces el que es futbolí digo, Messi debe ver la vida como la vida y es un tipo... Lo que yo no entiendo es cuando veo, no sé, cuando fue el casamiento de Messi y por días y días se publicaba en el diario el vestido de Antonella y los regalos y a mí, te juro, que no me podría importar menos. No entiendo por qué a la gente le importa. Y qué sé yo. O sea, no... No soy muy... O sea, tampoco nunca le pediría a nadie un autógrafo. No hincharía... La única... Perdón. Sí. Estoy mintiendo. Una sola vez le pedí a alguien un autógrafo y fue a Steve Wozniak cuando vino a la Argentina y me firmó la Mac. Ah, o sea. O sea, yo tenía mi Mac firmada por su autor pero a Jobs no se lo hubiera pedido por ejemplo. Wozniak me seduce lo nerd, lo... Lo auténtico, ¿no? Sí, sí. Me da mucha ternura. Bien. Meto una pregunta acá de LinkedIn, dos. Una es... ¿Hacés deporte? Menos de lo que debería pero un cacho sí. ¿Qué? Juego tenis dos veces por semana. Eh... Practico ping pong una vez por semana. No, dale. Deporte, dije. No sabés lo exigente que es. Te agarro. Venía a una clase conmigo antes de burlarte. Te cago a pelar. Se me prenden fuego los cuádriceps con ping pong. Eh... Y después trato de hacer actividad aeróbica y una vez por semana de gimnasio. Muy tranca. Ya estoy viejo. Esa era fácil, ahora era difícil. ¿Hay algo que te inspira en tu vida? Eh... En general lo que... Hay cosas que me entusiasman. El libro me entusiasmó muchísimo. Por ejemplo, hace mucho que no sentía tanto entusiasmo. ¿Porque te gusta escribir o por el impacto que podías generar? Y porque me iba gustando como me sentía mientras escribía, me iba gustando el texto que producía. Ahora lo terminé, lo leo y me gusta lo que encuentro cuando lo leo. ¿Estás orgulloso? Estoy orgulloso. Para mí quedó un muy lindo libro. Te felicito. Gracias. No hace falta que lo compren 7.500 millones de personas. No, probablemente no. Con 7.000 estamos. Sí, 6.500 te agarro también. Bien. ¿Querés hacer alguna otra pregunta de este ping pong? A ver, a ver, te voy a hacer una pregunta. Si pudieras saber solo una cosa con certeza acerca del futuro, ¿qué preguntarías? Lo primero que se me ocurre es el gran dilema de si saber o no saber cuando te vas a morir. Ok. Y no estoy seguro, o sea, pero lo primero que haría es considerar seriamente la posibilidad de si quiero saber o no quiero saber cuándo. Yo voy para el otro lado, voy para el pasado. Si pudieras ir al pendejo bilinquis de 17, 18 años y decirle una sola cosa, sin importar las paradojas del viaje en el tiempo ni nada, vas y le decís como si fueras un externo, ¿qué le dirías? Quedate tranquilo que te vas a levantar una mujer hermosa y va a estar al lado tuyo por el resto de la vida. Esto es a los 17, 18, no sé a qué edad. Precisamente a la edad donde no enganchaba nada, creía que tenía la autoestima por el piso y creía que nunca iba a tener una linda mujer al lado. Qué lindo, qué lindo, me encanta que vive el amor. Sí, me encanta, genial. Bueno, tenemos un audio de un oyente que podemos pasar. Hola Leo, mi nombre es José, la radio está muy buena y quería preguntarte, tengo 20 años, ¿sirve a los 20 años en una etapa universitaria ya empezar a aprenderte liderazgo o debería enfocarme en otras competencias? Gracias, un saludo. Bueno, gracias José por el mensaje. A vos te encanta todo el tema de educación, Santi, de hecho, de tu libro anterior, Pasaje Futuro, regalaste al público, a la sociedad, la intro y el capítulo de educación, ¿no? Como PDF, me habías contado que te peleaste con la editorial para poder hacer eso. Sí. ¿Qué le dirías a esta persona de 20 años sobre si estudiar, si formarse en liderazgo o no? Para mí el liderazgo es como lo mismo que decíamos del emprendimiento, no todo el mundo tiene que ser líder, también está sobrevalorado o sobreimpuesto, creo que está, digo, las organizaciones existen porque hay un montón de gente que está dispuesta a hacer el mismo trabajo durante 10 años seguidos, si todos estuviéramos queriendo ser jefes, sería completamente inviable, con lo cual, lo primero que trataría es de desarmarle el imperativo de ser líder, necesitamos seguidores, no yo como líder, la sociedad necesita seguidores, y si realmente lo que le interesa es liderar, me parece una de las competencias clave para liderar, saber de liderazgo, pero de nuevo, no lo bajaría como la cosa que todo el mundo tiene que aprender, yo creo que más, para mí, la más importante de las habilidades es la disciplina, es la capacidad de hacer lo que tenés que hacer cuando tenés que hacerlo, y bancarte la frustración, y bancarte la, digamos, bajar la cabeza y sacrificar algo ahora en pos de algo más adelante. es muy interesante porque como que está cerrando todo el círculo de la conversación, porque es lo mismo contra lo que luchan las malvadas compañías tecnológicas que tratan de hacernos sacrificar nuestro largo plazo a favor de nuestro largo plazo. Bueno, es que por eso me duele a mí, creo que no es casualidad que ese tema a mí me dé tanta bronca, por ahí mucha gente dice, no, está bien, todo bien, si, ¿qué me molesta si me están mandando publicidades para ir a Brasil cuando yo escribí en un mail que quiero ir a Brasil? A mí lo que me molesta es que nos estén sacando de eje y nos estén llevando para un lugar que no nos conviene y que si ya de por sí a la mayoría nos resulta tremendamente difícil armonizar los sacrificios de hoy en pos de beneficios demorados en el futuro nos la hagan mucho más difícil todavía. Bien, hago un comentario, es verdad que no nos dimos cuenta en LinkedIn no se escuchan los audios que pasamos, la pregunta que pasó un oyente hace un ratito era, primero dijo la radio está buenísima, lo cual, gracias, no sé cómo lo sabía, pero era sobre si a los 20 años valiera la pena estudiar liderazgo o no. ¿Querías decirte algo, Dani? Perdón, te interrumpí. Bueno, que en el ejemplo, claro, a mí me gusta un poco bajar al ejemplo esto del corto plazo y del largo plazo y es la medialuna del hoy a vernos bien a fin de año y estar en un peso y un espacio en un lugar saludable nosotros y vernos bien, ¿no? es la medialuna de hoy, es eso, es el corto plazo. Hay un montón de experimentos que lo muestran, si vos agarrás a un grupo de gente y le decís ahora, le decís dentro de una semana nos vamos a reunir acá y vamos a hacer una merienda, en esa merienda dentro de una semana te traigo un plato de fruta fresca o te traigo una torta de chocolate, en ese caso para dentro de una semana 75% de la gente elige la opción saludable porque la decisión la tomás hoy y el sacrificio ocurre más adelante. Si en el momento te digo, mira, ahora, ya es la merienda plato saludable o torta de chocolate, se invierte, 75% elige la torta de chocolate y la razón es muy sorprendente, la razón se explica en el funcionamiento de nuestro cerebro y es que aunque no lo puedan creer, nosotros mismos en el futuro no somos nosotros, es un otro, es un otro que nos cae muy bien por el que estamos dispuestos a hacer ciertas cosas pero tampoco la pavada y que incluso cuando vos hoy decidís un sacrificio que se hace dentro de una semana, es ese otro el que va a tener que hacer el esfuerzo de la privación, no vos. Entonces, esta disociación entre nosotros hoy y nosotros en el futuro explica un montón de los cortocircuitos que tenemos en la toma de decisiones y es real en el sentido de que si vos ponés en un resonador magnético a mirar la actividad cerebral de una persona y le decís pensá en vos mismo y pasa una cierta cosa, pensá en otra persona, pasa otra cosa, y le decís pensá en vos mismo en el futuro y pasa una tercera cosa pero mucho más parecida a pensar en otro que a pensar en vos. Sí, hay una estrategia en esto acá en coaching que usamos mucho que es el alter ego, es hablarle al otro en el futuro, o sea, es decir, bueno, mi yo futuro va a tener un nombre, o sea, le ponemos un nombre a esa persona, o sea, dentro de vos le pones un nombre y le decís, bueno, ¿cómo lo querés llamar a la que va a cumplir la dieta, a la que no va a comer la medialuna hoy y que va a llegar a diciembre divina? Bueno, le pones un nombre y a partir de eso siempre invocás a esa persona para que cumpla ese cometido, o sea, no sos vos, claramente es otra persona, pero sí la tenés que invocar y hablarles un poco de disociación y esto de las múltiples personalidades. ¿Puede tener que ver esto, Santi, con nuestro origen, digamos, cuando nosotros éramos cromanión o neandertal o antes, no había futuro. No, no había futuro. Entonces, era hoy, era conseguir una frutita ahora que de hecho no había tanta azúcar, así que ni siquiera era conseguir algo ahora para sobrevivir y mañana no importa, no guardamos ni nada, es zafar del día, ¿no? Sí, o sea, en definitiva, la causa de que esto funciona así es indudablemente evolutiva. El cerebro fue, digamos, evolucionando para adaptarse a un tipo de ambiente donde nada de lo que vivimos hoy existía y entre otras cosas lo que no existía era el futuro, la planificación. De modo que es bastante natural que tengamos este tipo de problemas, pero yo soy de los que creen que si vos entendés por qué te pasa y entendés cuál es el problema, tenés mucha más chance de tomar la decisión correcta. A mí, el ejemplo que me gusta mucho es el de las ilusiones ópticas. Viste, si yo te muestro una ilusión óptica, dos segmentos que miden lo mismo pero que uno tiene como flechitas para adentro y otro flechita para afuera y te parecen distintos y yo te muestro con una regla que miden lo mismo y tus ojos lo ven distintos y no hay nada que yo pueda hacer ni importa cuántas veces te demuestren que son iguales, vos los ves distintos. Pero lo que tenemos como especie humana, o sea, no podemos cambiar la percepción, siempre los vamos a ver distintos. Lo que podemos es tener la racionalidad de decir, está bien, yo los estoy viendo distintos pero no son distintos y puedo actuar como que son iguales a pesar de que mis ojos los vean distintos. Ese creo que es el ejercicio. Si querés, más sofisticado, intelectualmente pero que esa es la apuesta del libro en el fondo. Si yo te explico cómo funcionan los mecanismos de manipulación y te digo, mirá, acá está el palito que vas a pisar, bueno, después tomá la decisión. Si querés pisarlo, si no querés, no lo pises, pero por lo menos sabés dónde está escondida la trampa y decidís si la pisás o no la pisás. Bien, genial. Hablaste del libro. ¿Cuán difícil es escribir un libro? Mirá, depende mucho cuán claro tengas lo que querés decir y cuán exigente seas con vos mismo y con la escritura. Para mí, mis libros tienen que ser extremadamente fáciles de leer. Es una consigna mía. En mi cabeza, vamos a decir una marca, vamos a pasar un chivo, pero cuando yo escribo siento que mi libro tiene que ser un libro Gatorade. En el sentido de que, viste que cuando te tomás un Gatorade y te tomás medio litro y no te cuesta nada, pero se tenés que tomar medio litro de agua fría y no lo bajás ni a palo. Bueno, me gusta que con mis libros pase eso, que sientas que vuelan. No puedo creer, ya voy 100 páginas, ya voy 200, ya se acabó. Y mirá, el libro tiene menos de tres semanas de haber salido y tengo un montón de gente que lo terminó. Bien. Santi Doyfe, está acá, lo podemos ver todo subrayado hasta el final. Increíble. Espectacular. Ahora, un libro extremadamente fácil de leer es súper difícil de escribir. Súper difícil de escribir. Yo tengo como esa vara alta que para mí es muy trabajoso. Este libro fueron un año y medio en total y nueve meses de dedicación exclusiva. Doyfe, lo vi. Nos juntamos un montón de veces en el camino y lo viví. No quiero olvidarme, antes de que empecemos a terminar, de pasar las redes en donde pueden encontrarnos. Dani, coach, está en, sobre todo en Instagram, Daniela D, Lucía, la letra D, sin la E, Daniela D, Lucía. Santi, ¿a vos dónde te encuentran? También en Instagram, Instagram o LinkedIn. O sea, he abandonado, estoy en Facebook, estoy en Twitter, pero estoy cada vez más replegado. Me siento mucho más cómodo en Instagram o LinkedIn. LinkedIn, si querés, con un perfil un poquito más profesional. Instagram, un poco más en mi vida personal. El backstage. Y de hecho, tanto en Instagram como en LinkedIn tengo los mensajes abiertos a que cualquiera me escriba y en Twitter no, por ejemplo. Twitter está extremadamente agresiva y tóxica. O sea, no, es un medio ambiente donde ya no me siento cómodo. Súper, coincido. Bien, de hecho, hay gente que está anunciando su salida con un portazo de Twitter. Sí, yo no creo que me vaya, pero claramente me retraje mucho y de hecho el otro día porque me pasó este fin de semana. A mí tengo la suerte de que no me suelen insultar en las redes, pero tampoco pongo cosas muy delicadas. Puse algo que ni siquiera era muy delicado, una queja, porque me había salido mal algo del cumpleaños de mi hija, porque no me trajeron la comida en horario. Me comí la sarta de puteadas más grande de toda mi historia y no a cuenta de nada. era una pavada lo que pasó. Igual es interesante, debe haber dolido, yo la vi, pero no borraste el tuit. No, 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 porque lo iba a borrar, si yo no había dicho nada impropio ni nada. Claro. O sea, me pareció ridícula la reacción de la gente, pero si yo me equivoco, puedo borrar el tuit, puedo pedir perdón, pero esto era una pavada, no sé por qué la gente se le ocurrió reputearme. Sí, es muy fácil, ¿no? Como siendo un anónimo, putear desde el anonimato. Muchos con nombre de apellido igual, o sea, yo no entendí mucho, no sé qué le agrega a la gente en la vida llamarme, digo, putearme por haber hecho un pedido de delivery, una pavada total, qué sé yo. Bueno, tal vez ese es el próximo libro en algún momento, no tiene costo. Este libro habla un poco de eso, este libro habla un poco, sobre todo en el capítulo de uso de las redes y en el capítulo de los chicos. Cuando vos soltás a los chicos en las redes, hay que saber, en las redes, mucha gente se permite mucho más agresividad que en otros lugares. Yo uso una analogía en el libro que para mí está muy buena, en el capítulo sobre las pantallas y los chicos, que es todo el proceso que hacemos para que nuestros chicos empiecen a salir solos a la calle, que incluye 10 años caminando de nuestra mano viendo cómo nos manejamos, más toda una explicación de mirá ahora cuando salgas a la calle, si te viene a hablar un extraño, mirá el semáforo peatonal, mucha explicación de cómo se tienen que manejar, después los dejamos ir pero los seguimos desde 50 metros más atrás, supervisando, y a internet los largamos de una. Internet es más peligroso que la calle, es espacio público y tiene todos los peligros de la calle más un montón de peligros específicos y no preparamos a nuestros hijos para las redes. Está bueno, está bueno. De hecho, si vos pudieras pasarle un mensaje a los oyentes, aquel que no va a comprar el libro o que le entran las cosas por los oídos, que es más auditivo, digamos, un solo mensaje que le podés pasar. Que compre el audiolibro si le entran por el oído. Me encantó, estuviste rapidísimo. Turro, siempre me discutís, siempre me discutís y me ganás. Y ahora, si fuera del contenido del libro, adiós, dale. Si fuera del contenido del libro, le diría que, para mí, este no es un libro antitecnología, no se trata de dejar de usar el celular, no se trata de darse de baja de las redes, se trata de tomar el control de nuestra propia vida y usar la tecnología para que potencie nuestra experiencia estando juntos y no cada uno encerrado en su propia pantalla. Genial. Dani, ¿tenés más preguntas así de esas torturantes? Y si después de eso no compras el libro, que se vaya a pedir churros. Claro, sí, que lo compre en cuotas y no, listo. Tres cuotas sin interés ahí. Bien. A ver, seguimos vendiendo. Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Y bueno. Sos malísima. Eres mala. What you see is what you get. Excelente, bueno, me gusta. Honesto. Lo tenía pensado, ¿sabías la pregunta? No, ni en palo. Y se salió así, wow, yo no, o sea, sabía la pregunta hace rato, ni se... No, de verdad siento que soy genuino, entonces no marquetería, soy esto que ves, te puede gustar, no te puede gustar, pero es eso. ¿Salió bien el cumpleaños de tu hija el otro día finalmente? Y no, no mucho, porque la comida, o sea, estaban invitadas las chicas a las 8, le dieron a servir las 6 a las 9 y llegó 11 y media de la noche, las pibas estaban comiendo las patas de las sillas. Ay, pobrecita. Pobrecita, bueno. Le servimos de comer 11 y media de la noche, estaban muertas de hambre. Bueno, ¿estás contento entonces, Santi, con el libro y con cómo están dando? Estoy re contento, igual aprendí algo bastante importante para aplicar como lección hacia mis próximos libros, que es, no conviene publicar un libro y que 10 días después estalle el país. No conviene. Es mejor evitar subas repentinas del dólar. Está bueno. Sí, sí, debe haber afectado un poquitito, ¿no? Yo creo que sí, en un libro no tenés ninguna estadística real de ventas, pero se tiene que haber desplomado todo. Comprar un libro es claramente un gasto posponible, con lo cual creo que es de la primera cosa que uno cuando se encuentra en una situación de mucha incertidumbre para de comprar libros. Bueno, a todos, primero muchas gracias a los que se prestaron a este experimento, a esta locura. No sé cuántos cientos de miles de personas hay, sé que hay 150 en este momento en vivo en LinkedIn. Santi, estamos terminando, muchísimas gracias. Como decía antes, podemos encontrar a Dani, en Daniela de Lucía en Instagram, a Santi en Instagram y en LinkedIn. S.bilinkis en Instagram y Santiago Bilinkis en LinkedIn. Bilinkis solo, si pones LinkedIn barra, Bilinkis soy yo. Deberías tomar el Bilinski también, porque, nada, hay muchas... No confundas, no, no, a mí me he dicho tantas veces Bilinski que me confundo. No, no, y me pasa todo el tiempo y la otra que me pasa mucho, ahora que fui mucho a radio, es Bilinkins. No sé por qué Bilinkins. Nueva versión. Bueno, gracias a todos, gracias Santi, gracias Leo. Bikini me cargaban en la secundaria. Bikini, ya está, bueno. Me encantó. Vamos a ir cortando, muchas gracias a todos, escríbanos, mándenos mensajes en Buenos Aires 6666-7342 por WhatsApp, audio o texto. De vuelta, muchas gracias a todos, cualquier feedback, bienvenido, gracias Santi por estar conmigo. Gracias Leo, gracias Dani, un placer. Bueno, gracias Dani, me encantó hacer esto con vos. Gracias a ambos. Bueno, nos vemos, ya estamos cortando, me dijeron 1858, pero tengo que seguir, ¿no? Te quedan 12 segundos, 10 segundos. Ah, tenemos dos relojes, que hay uno que está bien. Gracias a todos, muchachos, ya terminamos, se acabó el aire. Ahora quedan 3 segundos. ¿Y dónde está mirando eso? Allá, ahora ya listo, se acabó. Ahí está, ahí nos avisan. No, no, estamos al aire, estamos al aire, pero mirá, dice, yo pongo acá 1858, se agarra la cabeza del operador. Estamos aprendiendo acá, Martín Di Stéfano, genio, gracias por todo también. Tenés que dar los créditos. los créditos, sí, gracias, ah, por eso, gracias Martín, gracias Gerardo, eh, ¿quién más? Gracias, Aptra. Por la nominación. La verdad, no sé si lo merezco, es el programa más de radio, más de prolijo, pero bueno, eh, y el próximo programa es Italianos y sus negocios con Arturo Curatora, escúchenlo. Y, y ahora sí. Chau, chau, chau. Chau, muchas gracias a todos, nos vamos, nos vamos, eh, Chau.